San Agustín. San Agustín. Agosto 430 después de Cristo, Hipona, norte de África. Tengo un compromiso. ¿Un compromiso? ¿Con quién? Todos los años en este día, vengo al amanecer y veo a las cigüeñas emigrar. Si nos pudiéramos ir volando con ellas. Ojalá pudieras. El ejército de vándalos sigue creciendo. Ya casi no nos llega comida. Sitearán la ciudad hasta que no tengamos opción. ¿Qué vamos a hacer? No está en nuestras manos. ¡No dejen que el fuego la extinga! ¡Muévanse! ¡Su Majestad! Estamos listos. Los hombres esperan sus órdenes. Sigan avivando el fuego. Que no olviden que estamos aquí. Después inicie la tormenta. Y que empiece la acción. Cuando se se mueva. ¡No! ¡No, mu치가! ¡No, mu Benim. ¡No, rupe! ¡No, rupe! ¿Es todo lo que tiene? No me ha llegado nada. Me llevaré estos. ¿Sara? ¿Sí? Gracias. Buen día. El agua. ¿Que ya no hay agua? Ven conmigo. Ya no hay agua. Los vándalos han bloqueado el agua. ¿Qué es lo que hicieron? Los vándalos. Los vándalos bloquearon el agua. ¿Qué vamos a hacer? Cuidado. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Déjate que es mía! ¡No! ¡Lárgate! ¡Oye! ¡Por favor! ¡Necesito el agua! ¡Mi padre ya la necesita! ¡Basta! 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 ¿Qué es lo que hacen? Los vándalos bloquearon el agua. Debemos sacar lo que hay en el pozo o moriremos. Si cedemos ante el pánico, los vándalos habrán ganado antes de invadir nuestra ciudad. El pánico y la violencia acabarán con nuestras vidas antes que la sed y el hambre. Como su obispo y ciudadano de Hipona, les prometo que hay esperanza. Pero bajen sus armas. Vamos a morir, obispo. Ya no hay esperanza. No, Fulvio. Hay esperanza. Porque hay una forma de salvar la ciudad. Una oportunidad. Se los garantizo. Les prometo que los vándalos bajarán sus armas. Dice que los detendrá. ¿Cómo puede asegurarlo? Todos moriremos. ¿Cómo? Ten fe. Un acuerdo de paz. Me sorprendes, Agustín. Debería saberlo. Roma jamás clama la paz. Roma solo... la ofrece. Gobernador. Distinguidos concejales. Sean razonables. Desde que Kaiseric y sus vándalos llegaron a África, han convertido a Tinguis, Cartena y Cesárea en cenizas. Hipona no caerá. Los guardias imperiales nos salvarán. Si quisieran venir, ya habrían llegado. Gobernador. Estamos hartos de la guerra. También de los vándalos. Deberíamos mandar un mensajero a Kaiseric. Y en el nombre de Dios, rogarle por la paz. Gobernador. Gobernador. Los soldados llegaron. Romanos, señor. Lo mejor que no te subís. Lo mejor que no te subís. ¡Táiganlos! ¡Rápido! Centurión Fabio Domitio, a su servicio, gobernador. Bienvenido seas. ¿A qué legión perteneces? A la séptima. ¿La séptima? Creí que habían sido aniquilados. Nos derrotaron. Pero algunos centuriones y yo sobrevivimos. Hemos caminado por días en territorio enemigo escoltando a estos civiles. Aprovechamos la tormenta para atravesar las líneas de los vándalos. ¿Escucharon? Estos soldados demostraron que podemos acabar con la guerra. Los vándalos pueden ser vencidos. No pierdan la esperanza. Roma prevalecerá. Tu obsesión por una victoria militar llevará a esta ciudad a la ruina. Su presencia aquí era la única razón que me hacía dudar en venir, Obispo Agustín. ¿Me conoces? Mi padre sí. Eres el hijo de Hilario. Obispo Agustín. Estas personas y yo marchamos por el desierto con un solo propósito. Ponernos en sus manos. Traigan a los heridos. Que Dios te bendiga. ¿Cómo están? Espero que mejoren pronto. Solo pueden entrar sin armas. ¿Por qué? Es sacrilegio. Lucille, déjalos entrar. Lo único sagrado aquí son las vidas de estas personas. Y esas vidas fueron salvadas por esta espada. ¿Dónde está Glavio? ¿Dónde está Glavio? Ten valor. Fabián. ¿Cómo estás? Pronto. Ya no podré más sentir mis heridas. ¿Han hecho algo por ti? Ya no hay nada que puedan hacer. ¡Consigan un médico de inmediato! No necesita gritar. Fabius. Aquí estoy. ¿Qué es lo que va a hacer? Si sale de aquí y no estorba, trataré de salvarle la vida. Fabius. Fabius. Obispo. Obispo. Un mensaje de Roma. El Papa quiere que lo lleven a usted y a sus libros a un lugar seguro. ¿Pero cómo es posible? El Papa envió tres naves. Llegarán en un par de días o dos. ¿Quiere decir que debo subir a la nave con mis libros y escapar? A Roma, sí. ¿Y abandonar a mi pueblo? El Papa dio esas órdenes. Pero soy obispo de la ciudad. Pero la ciudad no lo merece. ¿No vio lo que sucedió ayer? Cuando los soldados aparecieron, las personas concluyeron que ya no lo necesitan más. Necesitarme. Mira, Posidius. Esta es tu letra. Solo que es su confesión. Sí, mi confesión. Soy un hombre cualquiera que depende de la suerte. Y sigo siendo un pobre niño presuntuoso. Seguro de que nada me faltará en la vida. Si hay algo bueno en mí, solo puedo agradecérselo a mi madre. Mi madre, mi madre, que me entregó en carne a esta vida temporal y con su corazón a la vida eterna. 76 años antes, tagaste África. Bien, sigue pujando. El bebé aún no baja. Ve a buscar al padre de inmediato. Dile que se depría. Ya no siento que se mueva. ¿Por qué? Quiero que te prepares. ¿Para qué? Lo sabes. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? ¿Morirás? Si no lo haces, los dos moriremos. Hazlo. Quiero que mi hijo viva. Hazlo. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Más vino! ¡Más vino! Bebe, mi amigo. Bebe un poco más. Patricio. ¿Qué es lo que quieres? Tu esposa está en labor. ¡Espera! Estoy ganando. Se está muriendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Espera. ¿Puedo sentirlo? Sí. Sí. Se está moviendo. Se mueve. Mónica. Es un varón, Patricio. Un varón. Un varón. Un varón. ¿Y cómo lo llamarán? Constantino. En honor al emperador. No. Constantino habrá muchos. Lo llamaremos Agustín. El pequeño Augusto. Como el primer emperador. Quince años después. Agustín. Me asustaste. Ven. Estos son hechos. No palabras. Pero... Alguien debe preguntarse... ¿Por qué debo pagarle impuestos a Roma? Verán. Vengo de un pueblo pequeño como este. Mi padre era un granjero fuerte, honesto y trabajador como ustedes. ¿No había dicho que venía de una familia poderosa de Roma? Sí, lo hizo. Pero ahora actúa para ganarse su confianza. Una de las monedas que había ganado en un jarro para pagar impuestos. Yo le preguntaba, ¿por qué no gastamos esas monedas en lugar de dárselas a Roma? Y él contestaba pacientemente, hijo mío, con esas monedas solo podríamos comprar una cabra. Roma que podrá construir con ella un imperio. Roma no nos quita nuestro dinero porque todos somos Roma. Estos son hechos, no palabras. Yo quiero ser como él. ¿Como Macrobio? ¿Por qué? ¿Lo escuchaste? Con sus palabras convence a la gente de hacer lo que él quiere. Estos son hechos, no palabras. Con tu forma de hablar no te tomará mucho tiempo ser como él. Pero no tendré oportunidad si me quedo aquí. ¿Dónde crees que encontrarás esa gran oportunidad? En Cartago. Quiero estudiar con Macrobio. ¿Cartago? Eres solo un niño. ¿Tienes idea de cuánto cuesta estudiar con alguien como Macrobio? No. ¿Y tú? ¿Che? Más de lo que imaginas. Ya no te llenes la cabeza con ideas tontas. Pero, Patricio, podríamos ahorrar. Agustín sí merece una escuela. Agustín estará bien en la escuela de Tagaste. Estudiará donde mi padre y yo. Y no lo voy a discutir. Padre, ¿a dónde vas? A la taberna. No es cierto. ¿Qué estás insinuando? Te perfumaste el cabello. Jamás lo haces cuando vas a la taberna. Agustín, no. Vas a ver a Euridice, tu amante. ¿Cómo te atreves? No vuelvas a hablarle así a tu padre. No es justo. No es justo. Lo sé. No es justo. Entonces, ¿por qué no haces nada, madre? Las palabras no bastan para cambiar a un hombre. Es un hecho. No solo palabras. No solo palabras. No solo palabras. ¡Vamos! ¿Qué están haciendo? ¡Oye tú! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Rápido, corra! ¡Ladrones! ¡Esas peras son mías! ¡Ladrones! De joven robé. Arrebaté algo que yo tenía en abundancia. No tenía intención de disfrutar lo que me robé, sino de disfrutar el robo, el pecado en sí mismo. Fui lascivo sin medida, sin otra razón para ser malvado que la maldad en sí misma. Así era mi corazón, un alma depravada causando destrucción. Por favor, tómelo. Espero que sea suficiente por la fruta que perdí. No es necesario, señora. La fruta vuelve a crecer año tras año, pero si un niño pierde el rumbo, puede destruir su vida. ¿Por qué lo hiciste? Contéstame, ¿por qué lo hiciste? Me provocaste una pena, Agustín. ¿Yo? ¿Yo te causé una pena? Tal vez estés hablando de mi padre. Mi padre te causa penas. Apuesta y pierde todos nuestros ahorros. Bebe todo el tiempo. Y te ha estado engañando por años. Él te causa penas, no yo. Basta, Agustín. Patricio es como es. Pero tú, tú no eres como él. ¿No lo soy? ¿No soy como él? ¿Y cómo quieres que sea? ¿Devoto a tu Dios? ¿Un niño perfecto? No, no perfecto, solo... Si me quedo aquí, me convertiré en mi padre. No solo has venido a probar mi aceite, a decirme cumplidos en mi casa o a hablar de mi hijo. Tienes razón. He venido a hablarte de mi hijo, Agustín. ¿Aún es el chico más inteligente de la escuela? Ah, sí. Pero quiero ayudarlo para que se vaya de aquí. Quiere ir a Cartago a estudiar. Escuchó a Macrobio. Ha decidido ser abogado. ¿Abogado? ¿Y cómo piensas pagar sus estudios? Sabes que no podemos. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes? Te ofrecieron una oportunidad para cambiar tu vida. No habrías podido hacerlo solo. Sería un muy buen abogado estudiando con Macrobio. ¡Se ha trabajado! ¡No estudies libre! ¡Aguacín! Es tu nueva túnica. Usala cuando vayas con Macrobio y trata de cuidarla. Sí, madre. Lleva esto. Es queso de cabra. No puedes llegar con las manos vacías. Lo sé. Por favor, por favor, cuídate. Cartago es como Babilonia. No bebas mucho. Cuídate con las chicas. ¡Que Dios te acompañe, hijo mío! Dios, solo me necesito a mí mismo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Agustín! ¡Adiós! Buena suerte, hijo. Las palabras del Señor que mi madre colocó en mis oídos jamás llegaron a lo profundo de mi corazón y mis actos no cambiaron. Sus palabras solo me parecían consejos de mujer y me avergonzaba sobre manera obedecerlos. Aún así, eran palabras del Señor y no lo sabía. Y al rechazar su consejo, rechazaba al Señor. 371 después de Cristo. Cartago. Estoy buscando a Liberio Prisco. Yo soy Valerio Prisco. Mi padre no está en casa. Cierra. Mi nombre es Agustín. Romaniano me envió. Romaniano de Tagaste. ¿El del aceite? Ajá. ¿Y qué provecho espera él de ti? Pasa. Te esperábamos ayer por la tarde. Sí, lo siento. Es que me detuvieron. ¿Un hermoso par de caderas? No. Normalmente no viajo en el vagón público. Hubo un retraso. Vagón público. Jamás lo he usado. Yo tampoco. Hasta ayer. ¡Cálida! Esta será tu habitación. Gracias, Valerio. Cálida estará a tu servicio. Viene de los grandes desiertos. Gente confiable. Buenas caderas. Yo me detendría y... ¿Qué estás haciendo? Desabrochando sus sandalias para lavarle los pies. No es necesario. Yo lo haré. Lo lamento. Es que jamás había tenido personal de servicio. Se acostumbrará. No lo creo. Gracias. No le agradezca a los sirvientes. Tampoco se disculpe. Así no lo respetarán. Gracias. Ahora la esencia de su labor es convencer a los demás de que el derecho está de su lado. Deben dominar sus argumentos con lógica. Así es como funciona. Así de simple. ¿Macrobio? Sí. Mi nombre es Agustín. Romaniano me envió. Ah, tú eres el que quiere ser abogado, ¿verdad? Sí. De Tagaste, ¿verdad? Exacto. Ahora me pregunto, ¿algo bueno ha salido de Tagaste? Oye, no tengo tiempo para nuevos estudiantes. Pero... Solo te enseñaré si compruebas que tienes suficiente talento para merecer un maestro como yo. ¿Cómo? Pues... Los oradores convencen a las personas para hacer lo que quieren, ¿no? Convénceme de aceptarte como estudiante. Vamos, te escucho. Yo lo vi. No me has convencido. Vuelve a Tagaste y créeme, es por tu bien. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Estúpido, estúpido, estúpido. No dije ni una palabra. Convénceme de aceptarte como estudiante. Claro que lo convenceré. Volveré mañana. ¿Cree que estoy asustado? Estúpido, estúpido, estúpido. Dilo de nuevo. Intenta decirme estúpido una vez más. No, no. Me lo decía a mí mismo. No lo entiende. ¿No entiendo? Sí. Digo, no, no. No quise decir... Si tú dices que no entiendo, ¿Entonces crees que soy estúpido? No, soy yo. Yo soy el estúpido. Sí. Tú eres el estúpido. ¡No! ¡Estúpido! Vámonos. ¡Vámonos! Ese grupo de jóvenes atacaba la debilidad de los forasteros con sus palabras violentas. Los atormentaban con sus incansables burlas, y eso resultaba gratificante para sus revoltosos espíritus. Nada puede compararse mejor con los actos del diablo. ¡Oye! 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 ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Oye, Agustín! Tu máscara es la mejor del lugar. No te burles. Me dieron una paliza. Debiste dejar que yo te mostrara la ciudad. Oye, no te preocupes. Sé que podría curar tus heridas. ¡Agustín! ¡Agustín! Llegué a Cartago, donde un caldero de pasiones mundanas estaban esperando, burbujeando a mi alrededor. No conquistaste a nadie en la fiesta anoche. No creo que este sea el lugar para ti, Agustín. Será mejor que vayas a casa. Así Romaniano entenderá que no podrá hacer nada realmente importante contigo. ¿Tú qué sabes? Tu padre es rico. ¿Lo tienes todo? ¿Lo tienes todo? Lo tengo todo, ¿eh? Mi padre es rico, ¿no? Déjame decirte algo, Agustín. Algo que nadie fuera de esta casa sabe. ¿Mi padre? No existe. Murió hace dos años. Si lo supieran, todos sus negocios se vendrían abajo. Sin ellos, yo me vendría abajo. No más casa, amigos, no más nada. Así que lo enterré en secreto, con mis propias manos. Y me he ocupado de sus asuntos usando su nombre. No puedo cometer errores. Nadie me ha dado nada. He ganado todo lo que tengo. ¿Entendiste, Agustín? Si quieres algo... ...no lo pidas. Tómalo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, tu rey. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer. ¡Macrobio! Ah, tú eres el niño de Tagaste, ¿verdad? ¿Dónde que hiciste algo increíble en Tagaste? Hiciste que todos estuvieran felices de pagar impuestos. Por eso soy tan popular, entre los gobernadores. Repetiste. Estos son hechos, no palabras. Ya descubrí por qué. Ajá. Me pregunté... ...¿qué... ...qué es lo que tiene un orador como tú? Solo palabras. Un arma débil. ¿Y cómo puedes hacerla poderosa? Simple. Haz que tus seguidores crean que no son solo palabras. Reiteraste. Estos son hechos, no palabras. Y de pronto tus palabras se hicieron hechos. Todo lo que dijiste... ...se volvió realidad. Puedo convertirte en un buen abogado... ...pero que te conviertas en buen orador... ...depende de ti. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un buen orador y uno ordinario? El talento. No. El valor. ¿Por qué? Ya lo comprenderás. ¿De acuerdo? Ahora empezar. Huevos cocidos, anchoas, carne roja cocida... ...y un vaso grande de leche de cabra. Músculos. Debes estar en forma. Un orador debe hacer tanto ruido como un cuerno. No el débil murmullo de una flauta. ¡No come! De Móstenes era tartamudo... ...pero se obligó a hablar por meses con una roca en la boca. Se convirtió en el mejor orador a su época. Entonces nada es de mayor importancia. Entonces nada es de mayor importancia. ¿Sabes qué decir? Debes. 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 Respira. Un orador necesita saber cómo hablar por horas y mantenerse en pie, acompañando sus palabras con movimientos de todo el cuerpo, como un ator o un bailarín o un sonado, porque estarás peleando una batalla en el tribunal y solo las palabras pueden ganar esa batalla. Bien, este es el gran teatro, el escenario donde actúa la justicia. Sí, una puesta en escena es lo que necesitas para ser protagonista. Ven. Los testigos acusan a mi cliente Getulio de haber intentado matar a su esposa. Algunos conocidos reportaron que Getulio hizo algunas amenazas a su mujer. La defensa sostiene que se produjo evidencia que incrimina a Getulio. Testigos que acusan. Conocidos que reportan. Acusaciones que se mantienen. Hay muchas palabras. ¿Cómo puedo esperar que escuchen las mías ahora? Ya han tragado mucho más de lo que pueden digerir. Hagamos esto. Quiero que las palabras queden de lado. Hagámoslas a un lado y escuchemos a nuestros corazones. Es ahí, y no aquí, donde los abogados, los jueces y los acusados deben ubicarse. Es ahí mismo, en nuestros corazones, donde distinguimos lo verdadero de lo falso y las palabras de los hechos. No me escuchen a mí. Escúchense a ustedes y tratemos de encontrar las respuestas en nuestros corazones. ¿El arma que se usó en el intento de homicidio fue encontrada? No. Estos son hechos, no palabras. ¿La esposa del acusado tiene alguna herida que compruebe que alguien quiso matarla? No. Estos son hechos, no palabras. Díganme si el acusado tiene algún registro criminal por actos violentos que apoye estas acusaciones. No. Estos son hechos, no palabras. Los obligaron a oír palabras. En lugar de dejar que las voces de los testigos, abogados y jueces resuenen en sus corazones, dejen que la única voz que importa resuene con fuerza. La voz de los hechos. Mis estudios se dirigían a las cortes legales, donde la gloria es proporcionada por los artificios, pero esta vez yo estaba entre los mejores y me invadió la arrogancia. Deseaba ser una eminencia por el insano y deplorable propósito de deslumbrar en términos de vanidad humana. Mi alma estaba en pena, deteniendo su propia marcha, ardía en clamores por obtener las delicias de los sentidos. No cabría inspiración para el amor si no tuviéramos alma. Amar y ser amado se volvió aún más dulce cuando encontré el paraíso en el cuerpo de la persona a quien amaba. Contaminé la primavera de la amistad con el pecado de la lujuria. Agustín, ¿qué te sucedió la otra noche? Pregúntale a Cris si de ella me secuestró. No tengo idea de adónde. ¿A dónde qué? ¿A dónde me llevó? La próxima vez, yo te secuestraré. ¡Derramaste todo el vino sobre mí! ¿Por qué no te fijas en lo que haces? ¡Esta tú y mi prueba! Oiga, perdóneme. ¡La compré en Roma! Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿No dijiste si te gustó mi discurso de cierre, Valerio? Como siempre, ¿cuántos casos has ganado? Ah, ya perdí la cuenta. Cartago ahora es muy pequeño para tu talento. Mereces el gran escenario de Roma. ¡Mírame todo mojado! Estoy realmente molesto. Agustín, te detrás, qué papá. Olvidaste esto en mi alcoba. Dámela, dámela. Consérvala hasta que vaya por ella. Será lo único que use cuando llegue. Espérame. Agustín, pasa. Sírvele a nuestra estrella algo de beber. El sabor de la victoria es el único que no nos hostiga. Especialmente en casos como este. ¿Qué hizo este caso tan especial? Hacer que todos creyeran que Getulio era inocente. Fue... emocionante. Eso es terrible. ¿Y qué hay de la verdad? La verdad. Jamás nos ha preocupado la verdad. Lo único que es verdad es esto. Agustín convenció al juez y a toda la audiencia hoy. Está muy callado. No estoy acostumbrada al silencio con usted. Hay veces que no sé qué decir. Qué pena. ¿Por qué? Me gusta escucharlo hablar antes de dormir. Calidad. Dime algo. ¿Crees que se pueda vivir sin la verdad? Podemos negarla. A otros. Y a nosotros mismos, pero... ¿Pero? Pero la verdad es fuerte. Buena o mala no desaparece. Solo espera ahí. Escondida en el corazón. ¿Y qué verdad se esconde en el tuyo? No puedo ofrecerte. Y yo nunca le pediría nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero poseerla Es la mujer perfecta Hermosa Fiel Disponible Y sabes que ella no podrá casarse contigo Me parece un buen prospecto Yo tengo una en cada casa Antioquia Ravena Milán Así sin importar a donde vaya Tengo una cama tibia No te hagas el inocente Sabes cómo hipnotizar con palabras Pero en el fondo No eres diferente a mí Sí, tú lo dices Agustín Camilo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu padre? Agustín ¿Qué pasa? Está libre Y es tu culpa ¿Mi culpa? Yo solamente probé su inocencia Maldito seas Él no es inocente Mi padre es culpable Culpable Y tú lo sabías Él trató de matar a mi madre Y ahora Lo ha conseguido Mi madre está muerta Y es tu culpa Mi madre está muerta Mis pasos me llevaron a lo profundo del infierno Impulsados por mi falta de respeto a la verdad Estuve buscando a Dios en los ojos de los hombres Y no a través del entendimiento de la mente Que nos fue dada para diferenciarnos de las bestias Pero Él estaba más adentro de mí Que mis propias entrañas Y más alto de lo que yo pudiera alcanzar Y no me digas que la verdad no existe Alguien murió Esa es la verdad Y no puedes discutirlo Nadie puede decir lo que es verdad Hasta que empiece el juicio Un juicio donde las palabras establecerán la verdad Y la verdad será declarada por el abogado Que use las mejores palabras Sofismas Cicerón Un abogado que fue aún mejor que nosotros Escribió en el Hortensio Que sólo la verdad nos hará felices Todos los hombres desean ser felices La verdad debe existir O nada valdrá la pena Oye Te dije que el valor Hace la diferencia entre un gran orador Y uno común El valor de vivir sin la verdad ¿Tienes ese valor? ¿Tienes ese valor? ¿Tienes ese valor? Agustín. Llegó un mensajero de Tagaste. Su padre está muriendo. ¿También llevarás esto? Sí. Y no sé en cuánto tiempo regresaré. Eso debe ser todo. Calidad. Llegué aquí con un baúl de este tamaño. Y ahora mira todo lo que me puedo llevar. Pero solo hay una cosa que no voy a dejar. A ti. Ven conmigo. No podremos casarnos. Pero seremos uno. De todas formas. Iré contigo. Aunque no puedas ser tu esposa. Solo quiero pedirte una cosa. Nunca me pidas que te comparta con otra mujer. No. 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 No lo hagas. Me molesta. Abre las cortinas. Aún no he muerto. Mónica. He sido un hombre horrible, ¿verdad? Ha sido. Aún lo eres. ¿Cómo has podido estar conmigo todos estos años? Aprendí a perdonarte. Y amarte por quien eres. Porque descubrí hasta ahora... el verdadero sentido del amor. Tengo miedo de lo que vendrá. Ya no quiero ser el hombre que he sido. Quiero que me bauticen. No me parecen. Seguramente llamadio. ¿Crees en Dios, el Padre Todopoderoso? Sí, creo. Ahora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre. Agustín. Sabía que vendrías. Patricio, mire a quién llegó. Ella es Calida. Es mi... Una sirviente. Una de las sirvientes de su hijo. No, mi amiga. ¿Tu amiga? Así es. ¿De Cartago? No exactamente. Viene del sur. De los grandes desiertos. Ya veo. Les traeré un poco de sopa. ¿Qué tal el viaje? No estuvo mal. Su hijo durmió todo el tiempo. Viajar en vagones siempre le ha causado ese efecto. ¿En serio? No lo sabía. Tu hermano y tu hermana llegarán en unos días. ¿Sabías que él se casó? Sí, lo escuché. Escuché sobre Getulio. Todo el mundo lo comenta. Macrobio y tú lo habían absuelto, ¿no es así? Sí. ¿Y? ¿En verdad es culpable? Todo el mundo lo dice. Depende. Si puede pagarle a Macrobio, otra vez será inocente. ¿De qué estás hablando? ¿Un hombre es inocente o culpable? Créeme, un hombre puede ser inocente o culpable, dependiendo de las palabras que usan en el tribunal. Las palabras no cambian los hechos. ¿No lo hacen? Entonces tu fórmula mágica tampoco los cambiará. ¿Qué fórmula mágica? Las palabras que el obispo le dijo a mi padre. Tampoco cambian los hechos. ¿Cuáles son los hechos, entonces? ¡Siempre ha sido un sinvergüenza! ¡Un cobarde! ¡Aceptó el bautismo gracias al miedo! Ni el bautismo podrá cambiarlo. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes sobre el bautismo? ¿Sobre tu padre? Mientras tú estabas parloteando y presumiendo en los tribunales de Cartago. Pasando las noches con esta... Pobre chica. A quien probablemente decepcionarás. ¿Qué es lo que sabes sobre eso? Tienes razón, yo que sé. Después de todo, este ya no es mi hogar. Vámonos. Ahora. Agustín. Es un placer verte otra vez. Buenos días, romaniano. Buenos días. He estado observando tu progreso todos estos años. Ella es cálida. Una joven que iguala su hermosura con tu fama. Me preguntaba si pudieras dejarnos quedar aquí. Será un honor que la creciente estrella de los tribunales romanos se quede en mi casa. Adiós no. 건iel. ¿Qué es lo que es lo que? Acceptionando la creciente. Es ámbios que mi Patria Numartista, ¿Qué es lo que es lo que digamos? Cuoco en la creciente. Ayendo cerca. L convictionar aquí. Cuoco en la creciente. ¡Suscríbete al canal! Lamento la muerte de tu padre ¿Volverás a trabajar para Macrobio? No, volveré para trabajar contra gente como Macrobio Ya no puedo ser su cómplice Hicimos cosas terribles, Romaniano No es tu culpa Si no es mía, entonces ¿de quién es la culpa? De nadie ¿De nadie? ¿Qué clase de filosofía es esa? ¿Has escuchado hablar de Manny? Manny es el profeta de la verdad ¿Y la verdad qué es? Que nadie es responsable de nada Recuerda que hablas con un abogado He defendido hombres culpables que han cometido crímenes horribles Pues ese es el punto Mira estos olivos ¿Podemos reprocharles por tener las ramas torcidas? No Es su naturaleza Es igual con nosotros No es nuestra culpa si en nuestro interior hay maldad Maldad Entonces no hay esperanza Solo una Sigue a Manny Él nos enseñó a liberarnos de nuestra naturaleza malvada Limpió nuestro espíritu Luz pura Entonces encontré en los hombres delirios en su orgullo Verdad, verdad Me repitieron esa palabra una y otra vez Pero no poseían el significado Oh verdad, verdad En mis entrañas Todo el tiempo la médula de mi alma clama sin cesar por la verdad Mientras los demás frecuentemente repetían su nombre Como si solo fuera un sonido, clamor y viento Se pierde a sí mismo Vive con una mujer con la que no podrá casarse Abandonó su carrera Y ahora se ha unido a una secta esotérica Es mi culpa No debí enviarlo a Cartago No, no Hiciste lo que creíste mejor Pero ahora lo perdí Dios nos permite perdernos Para que podamos ser encontrados Haré todo lo que pueda Yo... Haz oración Un hijo que sufre tanto no puede perderse Las bandadas y rebaños Y las bestias como los búhos que cazan por las noches Sonada en el débil estanque ¡Bú! Concéntrate Ya Era de noche cuando... Era de noche cuando... Cuando... Cuando cuerpos agotados se acercaron, licentio Era de noche cuando... Cuando agotados cuerpos se acercaron Sus ojos en un bálsamo Suave... De sueño ¿Suave? Bálsamo... Bálsamo... Suave de sueño La cena está lista Preparé algo especial ¿Por qué? Para complacerte No es necesario Yo pienso que sí Para recordar de que tú también lo eres ¿Qué? Especial Ya lo sé No me lo recuerdes No necesito probarle nada a nadie Perdóname Nunca agradezcas a los sirvientes ni te disculpes Te lo dije aquella vez que nos conocimos Tú ya no eres una sirvienta para mí Ni tus palabras han de lograr eso Por favor No te reconcilies conmigo Pero sí con tu madre Agustín Estaba esperándote Me alegra verte ¿Cómo estás? Hoy estoy bien ¿Por qué hoy? Tuve un sueño anoche Estaba parada en un mástil llorando Vi a un hombre joven caminando hacia mí Sonrió y dijo ¿Por qué lloras? Por mi hijo respondí Él me miró y me dijo Mira con cuidado ¿No ves que está parado junto a ti? Volteé y te vi En el mismo mástil Junto a mí Algún día hijo Nos unirá a la fe Es lo que significa mi sueño Por eso hoy estoy bien ¿Entonces te convertirás en maniqueísta pronto? No El hombre no dijo Estás parada junto a él Sino que tú estabas parado junto a mí Estoy bien así Estás desperdiciando el talento que Dios te dio Dios no Dios no tiene nada que ver con eso Yo me lo gané con mi propio esfuerzo El hombre no se cree a sí mismo Pero él sí es suficiente Es lo que tú dices Nuestros corazones lo dicen Es lo que los sacerdotes te hacen creer Ellos te hacen creer Que necesitas a Dios ¿Pero dónde está él? No puedes verlo Tampoco oírlo ¿Y qué me dices de esto? Todos son obligados a pedir ayuda ¿Pero a quién? Pues a ellos Los sacerdotes Tienen sus almas en las palmas de sus manos Nadie tiene las almas de nadie en la palma de sus manos, jovencito ¿Escucharon? El obispo tiene miedo Miedo de que uses la cabeza De que te des cuenta de todas las mentiras que te ha dicho Mentiras consensadas sin una sola base científica ¿Lo ves? Te lo dije Tienes talento Pero lo desperdicias Creemos que es hora de que te conviertas en un elegido ¿Yo? ¿Uno de los elegidos? Sí Así podrás defender a la religión de Manny públicamente Con tus habilidades retóricas ¿Públicamente? Claro Tienes que volver a demostrar lo que vales Alguien como tú no se satisfaz enseñando gramática a los niños No lo olvides Tenemos influencia El mundo fue hecho por personas simples y superiores Tú eres una persona superior Con nosotros podrás hacer grandes cosas Será un honor Pero hay una condición Los elegidos deben adoptar el celibato Debes terminar la relación con tu compañera Debo decirte algo Y yo debo decirte algo Hoy Hoy ¿Quién primero? Dilo tú Estamos esperando un hijo ¿Estás feliz? Claro que sí ¿Por qué no lo estaría? ¿Y tú? ¿Qué querías decirme? Nada importante Es que encontré Una traducción completa de los discursos de Isócrate Son costosas Quería comentártelo Pero ahora que esperamos un hijo Será mejor que ahorremos Seguro Lamento que no puedas Comprarlas Tranquila Un hijo es mucho más importante Madre Cálida y yo esperamos un hijo Pasa No quisiera quedarme en casa de Romaniano Por la condición de Cálida Si pudiéramos quedarnos aquí Yo Estaríamos muy Muy agradecidos No necesitas agradecerme Soy tu madre Ven Cálida Te mostraré dónde vas a dormir Cálida 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 Adeodato está llorando Tal vez quiere que su padre lo sostenga Oye, trato de concentrarme ¿Y cómo vas? Peor de lo que pensé Eres muy duro contigo Este libro no puede fallar como el primero que escribí Tu libro sobre la belleza no fracasó Pronto lo notarán Sí Ni siquiera porque lo dediqué a un orador famoso como Gerio funcionó Dale tiempo ¿Tiempo? Tengo 27 años Cicerón era un hombre de estado a mi edad Y ya había escrito cosas Que siguen estudiándose hoy ¿E hijos? ¿Tuvo alguno? No Eso es Por el contrario, tú ya tuviste un hermoso hijo Cicerón tuvo éxito Y yo un hijo Agustín Alguien te está buscando Romaniano Es un placer verte de nuevo ¿Te ves cansado? Sí ¿Este es el bebé? He trabajado mucho Adiós, data ¿Puedo? Tengo muchas ideas Pero Vine porque quiero que vayas a mi casa ¿A tu casa? No, no, no Como siempre eres bienvenido Escucha Aún me siento mal por haber rechazado tu oferta para ser parte de... No lo olvides Nadie es culpable de nada Un viejo amigo tuyo estará ahí Agustín Valerio ¿Qué hace un hombre tan importante como tú entagaste? Yo te pregunto lo mismo Por favor, siéntanse cómodos ¿Y dónde vives ahora? Tantakia Tantakia Trier Aquileía En Roma Trabajo para Quinto Aurelio Simaco El prefecto ¿Has oído de él? ¿Quién no conoce al tan elogiado orador de nuestra época? De hecho, deberías oírlo hablar ¿Cuánto tiempo te tomará reemplazarlo? No mucho si así lo quiero, pero tengo otro objetivo en mente Valerio tiene una importante propuesta para ti, Agustín En Milán Están buscando un nuevo orador de la corte El emperador le pidió a Simaco que buscara uno, pero ha buscado por todo el imperio No es fácil Ambrosio Está en Milán Uno de los obispos cristianos más arrogantes en todo el imperio Tiene influencias políticas y es un gran orador Simaco quiere que el nuevo orador sea su oponente Por eso, inmediatamente, pensé en ti Eres un orador brillante y odias a los cristianos Es una gran oportunidad para ti, Agustín También para la comunidad maniqueísta No me digas que vienes acá por nada Mi familia está aquí ¿Una madre anciana y una esclava como concubina? ¿Eso es tu familia? Ahora tengo un hijo Y ellos son mi vida Eso no es vida Agustín ¿Recuerdas nuestras ambiciones? ¿Nuestros sueños? Tienes miedo, es todo Miedo de no cumplir tus expectativas La primera vez que te vi pregunté qué quería romaniano de ti Quería sacar el aceite Pero si la aceituna no entra a la prensa Jamás sabrás si era de buena calidad O solo del montón No tendrás otra oportunidad ¡Gracias! Dios negociaba conmigo Fui tentado a ir a Roma Era parte de su plan Los hombres fueron tentados por la muerte en vida Y yo que odiaba la miseria del lugar en el que estaba Admiraba la felicidad del lugar ajeno Agustín Agustín, ¿a dónde vas? A Cartago ¿A Cartago? Sí, voy a acompañar a Valerio Piensa regresar a Roma ¿Qué pensabas? ¿Que me irías sin decir nada? Debí hacerlo ¿Pero qué te pasa, madre? Vuelve a la cama Debo irme, Valerio está esperándome Que tengas buen viaje Volveré en un par de días Le mentí a mi madre A mi madre A mi madre Y me fui El viento sopló e hinchó nuestras velas Y la costa quedó fuera de la vista Esa mañana cuando enloqueció de rabia Ella estaba ahí llenando los oídos de Dios Con quejas y maldiciones No sabía lo que la gracia de Dios le preparaba con mi partida Y aún así Y aún así, después de acusarme de perfidia y crueldad Continuó orando a Dios por mí ¿Por qué? ¿Por qué? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Me dijo que habría demasiado peligro Que no habría tenido el valor para verte la cara Y decirles adiós a ti y a Teodato No habría tenido el coraje de irse Toma, siéntate Pero prometió Que volverá O hará los arreglos necesarios para que lo alcancemos Ella se quedó esperándome Yo me fui a Roma La gloria de Roma Ha sido ensombrecida por la popularidad del cristianismo Sobre otras religiones Pero son como las nubes de tormenta Que pueden ocultar el sol por un momento Pero que serán disipadas por su calor Es un buen discurso, Agustín Pero tienes un defecto Acento africano Deberías tratar de corregirlo Gracias por el consejo Noble símaco Debes irte Sí Valerio Quédate ¿Sí? En Paca iremos a Milán No No Eres el nuevo orador de la corte La razón por la que decidieron vivir en Milán 384 después de Cristo Milán Me ayuda a entender lo superficial que era el antiguo emperador Los soldados imperiales eligieron Milán Porque está más cerca de la frontera de los bárbaros Precisamente Aquí es El palacio del emperador ¿Alguna vez pensaste llegar tan lejos? Repite lo que dije Jamás mires al emperador a los ojos Jamás contradigas a su madre Y jamás confíes a nadie En la corte Aurelio Agustín y Valerio Prisco Quinto Necesito hablar contigo Y dile algunos cumplidos a Bautón No ha encabezado a un ejército en años Pero le gusta que lo consideren un gran general ¿Hay alguien a quien pueda apreciar por quién es? Sí A ella Blesila ¿Blesila? Valerio Por fin regresaste ¿Cómo pude estar tanto tiempo lejos de ti? ¿Supiste algo de los bárbaros cerca de la frontera? ¿No me trajiste nada de África? A la mejor voz del imperio La futura estrella de la corte Agustín Espero que pronto tenga la oportunidad de escuchar su voz Y yo espero tener la oportunidad de hacer valer la presentación de Valerio De Ciela A excepción del poder Nada es más deseado en esta corte El emperador valentiniano Escucha No tendremos otra oportunidad como esta Acaban de anunciar al emperador Las vacantes para todas las posiciones importantes están abiertas Contigo como orador y con mi experiencia podemos alcanzar grandes puestos ¿Estás conmigo? ¡Shh! Anuncio el consejero de Venecia, Quinto Flavio Después Valerio ¿Trajiste al nuevo orador de la corte? Sí, madre emperatriz Aurelio Agustín de Tagaste Y este hombre, Agustín de Tagaste ¿Sabe lo que significa ser la voz del emperador? Sí, madre emperatriz ¿Sabe que su voz podrá ser escuchada Y respetada Por todos los súbditos del emperador? Aún más importante Sabe a qué voz no deben escuchar los súbditos del emperador La del obispo Ambrosio Que presume de ser más escuchado que el emperador Y he de decir Que si quiere que el emperador se escuche más que el obispo Ambrosio Necesitará a un orador más hábil que él No sé nada sobre estas cosas ¿Cuál es el plan? Agustín dará un discurso en honor al emperador Pero en realidad será un ataque al obispo Ambrosio Y la opinión será capturada por este discurso Pronto nadie escuchará su voz ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir? Quiero escuchar tu voz Mi voz está al servicio del emperador Diré aquello que el emperador desee escuchar Le agradaste mucho a la reina Por supuesto Es una mujer Está convencida de que con tu ayuda Se librarán del obispo Ambrosio Oye, ¿cómo es que el obispo se convirtió en una amenaza? Justina, la esposa del emperador anterior Sentía una gran estima por el obispo Le dio tanto poder que ahora incluso la corte vive bajo su sombra Es una hermosa fruta ¿No quiere probarla? Mira allá Católicos Y algunos paganos que escuchan a Ambrosio Como te dije, es un gran orador Ya lo veremos ¡Muévete! ¡Son órdenes de la madre empera! ¡Cierra! ¡No, por favor, déjenlo! ¡Por favor, no hizo nada malo! ¡Por favor, déjenlo! ¡Por qué se lo llevan! ¡Déjenme ya! ¿Qué pasa? Esto no es raro Son guardias imperiales de Justina Eres el único que nos está riendo Observo al emperador Estoy buscando ideas para el discurso que daré en su honor Creo que tendrás que ser creativo Así se le llama ahora las mentiras Sí La mentira tiene muchos nombres Falsedad, invención, cuento Por eso son tan divertidas Y a veces decepcionantes Es por eso que necesitamos artistas como tú Deberías darle un discurso en mi amor Es encantador cuando la gente deja correr su imaginación sobre mí Podemos hacer algo al respecto No puede entrar Obispo Ambrosio No recuerdo haberlo invitado Vine para hablarle de algo más importante Que una simple invitación ¿A qué se refiere? Justicia Conozco a un hombre Un esposo devoto Padre de tres niños Recuerdo cuando su esposa Dio a luz a la primera criatura Este hombre estaba en el frente Luchando por Roma Recuerdo que cuando su segundo hijo murió de fiebre Este hombre estaba en el frente Luchando por Roma Recuerdo cuando este hombre despidió a su hijo mayor Porque partió A luchar por Roma Hoy este hombre Está en prisión Ayer sus hombres lo arrestaron Por sus deudas Y mañana lo venderán como esclavo Es la ley Debe pagar sus deudas Por eso estoy aquí Roma tiene una gran deuda Con este hombre Una deuda que puede ser pagada Con su libertad Encuentra una solución Conozco a este hombre Me encargaré del caso General Botón Estoy muy agradecido por su intervención Lamento haberlos molestado Madre Emperatriz Emperador Ya que está aquí Obispo Ambrosio Quisiera presentarle a Aurelio Agustín El orador de la corte He oído mucho sobre usted Y yo sobre usted Escuché que es un seguidor de Manny Así es Así que He aquí un manqueísta Dos cristianos arios Un pagano tradicional Y un seguidor de Mitra Me hace preguntarme ¿Dónde está la verdad? O si un hombre podrá hallarla No, Agustín No El hombre no encuentra la verdad El hombre debe dejar que ella Lo encuentre ¿Lo ves, Posidius? Yo ya había ido a Roma Y casi me pierdo a mí mismo 430 después de Cristo Y por nada Pero ahora es el Papa Quien le ordena ir Para salvarlo ¿Salvarme? ¿Y permitir que mi pueblo muera? ¿Sabes? Ayer vi a las cigüeñas migrar Las envidié Siempre saben cuándo irse Y en qué dirección volar Para nosotros Es tan difícil entender Lo que Dios nos pide hacer Gobernador Gracias por venir, Centurión Hablé con los oficiales de armas Están listos para obedecer tus órdenes Es un honor, pero Creo que saben defender Hipona Mucho mejor que yo Tal vez Pero ¿Quién habló de defender? Yo hablo sobre atacar Contigo a la cabeza Los soldados podrán terminar La invasión Y liberar a Hipona Hay decenas de miles de vándalos Los números no importan Roma siempre ha vencido A enemigos numerosos Ahora que los vándalos Creen que nos rendiremos Una victoria nuestra Hará que la ruleta gire Soy el gobernador De toda la provincia Podría estar en Cartago A salvo En lugar de eso Vine aquí justo antes Que los vándalos ¿Y sabes por qué? Porque siempre he creído Que el contraataque Nacería en Hipona Enviaremos a esos bárbaros De vuelta por donde vinieron Salvaremos el imperio Piensa en los honores Que nos darán por esto O en los hombres Que perderemos No Piensa en los civiles Que serán salvados Por tu espada ¿Cómo está? Sobrevivió la noche Con la ayuda de Dios Sobrevivirá otra No con la de Dios Con la tuya Solo he intentado No causarle más dolor ¿Cuántos estarán listos Para pelear? ¿Pelear? ¿Por qué no los deja morir Y ya? Tienen razón Tal vez hubiera sido mejor Veo que no trae su espada hoy Un soldado no siempre está en batalla Entonces no haga que estos hombres peleen Déjelos vivir La pregunta es esta ¿Debo dejar que mis hombres vivan Y la ciudad muera? ¿O dejarlos morir Y que la ciudad viva? Hay 12 grupos aquí en Hipona Cerca de 150 hombres por grupo 1800 soldados en total Son 2 mil con mis hombres Pero no son suficientes ¿Hay ciudadanos que puedan pelear? Pues diría que son como 5 mil Enlístenlos Necesitamos más hombres Allá, allá y aquí Vayan ¿A dónde fueron todos? Cuando escucharon que el capitán Preparaba un ataque Se le unieron Todos estos Por allá Bien La línea de defensa de los vándalos Está organizada así Atacaremos el punto más débil Aquí Pero Está lejos Demasiado Es por eso Ahí no esperan un ataque Ese es el mejor punto para atacarlos Con la guardia baja Las presas Serán cazadores Centurión Debo hablar con usted A los heridos Quiero que me los devuelva Son mi responsabilidad Volvieron al servicio Por su propia voluntad Entonces Ordenenles que vuelvan a la basílica Los va a ofender Usted disfruta Tener sus vidas A su disposición Tienen derecho A ser héroes No, no, no Te dije que arreglaras La puerta primero ¿Sí? Sí, señor Oh, quiere quitarles eso también Ustedes cristianos Y su mentalidad de esclavos Tan sumisos y pesimistas Nosotros tenemos mentalidad de esclavo ¿Quién lo dice? Tan unidos a las cosas de este mundo Que las adoran como si fueran dioses ¿Del mundo? Ni siquiera conocen el mundo Siempre cuelgan de las ropas de su obispo Hay más vida en la ropa del obispo Que en cualquier lugar que usted haya visitado ¿Vida? ¿A eso le llamas vida? Claro que es vida Usted no sabe lo que va a vivir Nunca ha visto el sol ponerse en un campo de batalla Nunca ha bebido agua de un manantial en un desierto Jamás ha mordido una fruta fresca Después de pasar meses en el océano Jamás ha... Tío Agustín La nave papal ya llegó Debes subir tus libros y zarpar de inmediato ¿Y a dónde iré? Lejos de aquí Para estar a salvo en Roma No hablo del destino de la nave Sino de nuestro destino ¿A dónde iremos? ¿A dónde iré? Si abandono a la ciudad que Dios me confió No hablo del destino ¿A dónde지? Es este lugar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video